Estoy nutricionado con patos, ¿eh? Patos no. Daré más. Ay, ¿por qué yo? Dale, Nino. Ok, ok, ok. Aquí pasan muchas cosas. Ay, no. Es de retorno, ¿eh? Aquí vamos de nuevo. Giro y roguen. ¿Ojo? Vacío, vacío. Buenas tardes. ¡No! ¿Sabes que el patos dominante está ahí? ¡Ay, lo censuró la Emily! ¡No es dominante está ahí!